Tritura no jarasca en una suerte de baile. Los cuadernos de la escuela tampoco se libran de estos niños de un orfanato cercano a Kathmandú. Una forma de reciclar alejada de las modernas tecnologías. La idea es innovadora y brillante. Briquetas ecológicas. El orfanato se sostiene mediante donaciones privadas y con este sistema ahorran dinero en leña para cocinar, asegura el director del centro. Necesitamos mucho dinero para comprar alimentos y comprar leña es tirar el dinero. Por eso buscamos un sustituto para la leña. No es una mera cuestión económica. También es importante salvar el bosque. La fábrica de ladrillos cercana consume enormes cantidades de leña. Los terrenos de cultivo también necesitan espacio. Nepal ha perdido en los últimos 25 años la cuarta parte de sus bosques. En el orfanato, cerca de 60 niños han encontrado un nuevo hogar. Nirmala y Suresh Kati se ocupan de ellos lo mejor que pueden. En el tejado, un tobogán improvisado comparte espacio con dos calentadores solares de agua. Recientemente se instalaron también paneles fotovoltaicos. Los niños más mayores ya saben para lo que sirven. Gracias a ellos podemos leer de noche. Y también podemos ver la televisión. Aunque no pueden prescindir completamente de la leña, con las briquetas ecológicas alimentan ya dos pequeñas cocinas. Liberan calor con mayor rapidez que la leña y emiten menos humo. Rupak perdió a su padre. Su madre no puede mantenerlo. Suresh y Nirmala son cristianos fervientes. Aman a los niños. Soy como una madre para ellos y hago todo lo posible para darles el amor de una madre. Hora de estudiar para las clases de mañana. Antes los cortes de luz eran frecuentes. Hoy día, lámparas alimentadas con energía fotovoltaica suministran la luz necesaria mediante baterías que almacenan la electricidad generada durante el día. Cuando se iba la luz, leíamos a la luz de las velas. Ahora, con las nuevas lámparas, podemos estudiar siempre. Los niños del orfanato rebosan vitalidad, que les hará buena falta para desenvolverse en la vida. De momento, aprenden a ayudarse unos a otros y también al planeta Tierra.